¿Qué tal mis queridos Gutenberg? Espero se encuentren bastante bien. Continuamos con un poco más de Solo Lavaline. Espero disfruten del resumen del día de hoy y de ser así apoyen el contenido con sus likes. Estoy contando con todos ustedes, las vistas del contenido están bajas, así que si les gusta esta serie y quieren que continúe con ella, no dejen de compartirla con sus amigos en redes sociales. Habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista había terminado eliminando a estos cazadores privados que se habían metido con el acontecimiento que tendrá lugar dentro del capítulo número 6 de la versión animada que se emitirá esta semana. Así que seguimos avanzando y evidentemente ya hemos adelantado los veneciendo al anime. ¿Qué otros descubrimientos tendremos? Lo iremos viendo a medida que avancemos, así que recuerden que para ello la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia del contenido, así que no dejen de utilizarla. Y sin nada más que decir, comencemos. B1. C11. Acuerdo. Habían pasado tres días desde que Jinguo regresara de la puerta de rango C. ¿Qué es eso? Hermano mayor, ¿has pedido pollo asado? Dijo Gina oliendo algo delicioso y quitándose rápidamente los zapatos. Era sábado y había llegado temprano a casa. Sí, has llegado justo a tiempo. Respondió Jinguo haciendo un gesto para que tomara asiento junto a él en la mesa. ¡Hurra! Dijo Gina mientras se acercaba con una mirada sorprendida. Pero, ¿qué estamos celebrando? ¿Le ha sucedido algo bueno al tacaño de mi hermano? Oye, oye, para. Ve a guardar tu mochila, estás siendo impaciente. Ah. Estoy bien, la mochila no es tan pesada. Era la misma chica que unos días antes se había quejado del peso extra de un paraguas. ¿Había pasado algo bueno? Pensó mientras hacia un ruido con la lengua, luchando por ocultar una sonrisa. Por supuesto. Los números en su libreta bancaria habían aumentado de 800 mil a la friolera de 180 millones 300 mil. Solo con los núcleos mágicos había sacado 180 millones, pero había mandado 500 mil wands al propietario del piso como pago por el alquiler. 180 millones de wands. Era una increíble cantidad que había logrado en una sola incursión. Había trabajado muy duro como cazador en el pasado, pero esta era la primera vez que realmente se sentía uno. Después de todo, la riqueza estaba asociada con ser un cazador, pero sus ingresos pasados no habían sido gran cosa. La cara del mercader al que había vendido los núcleos mágicos aún permanecía en su mente. ¿Has reunido todo esto por tu cuenta? Sí, de alguna manera lo he logrado. ¿Qué cojones? Increíble. 49 núcleos mágicos de rango C. Su estimación inicial era de unos 300 millones, pero los impuestos se habían llevado la mayor parte. ¿El 40%? Sí, señor. Una venta personal tiene una tasa impositiva del 40%. Por otro lado, los gremios solo tienen un impuesto del 10%. ¿Por qué los gremios pagan menos impuestos? Bueno, a diferencia de un grupo privado, un gremio no puede ignorar una orden de movilización. Ahora que lo pensaba, recordaba que incluso la asociación había recibido ayuda del gran gremio del tigre blanco cuando ocurrió el incidente de la doble mazmorra. Dado los muchos beneficios e indulgencias que obtenían, los gremios tenían que cumplir con las órdenes del gobierno y de la asociación. ¿Debo esperar a ingresar en un gremio antes de vender los núcleos mágicos? Se dijo Hinguo tras detenerse a pensar por un momento. Pero rápidamente desechó la idea. Si se volviera activo en un gremio, tendría que entrar en las puertas de rango A o B y sus ingresos serían muy superiores a lo que podría conseguir en una puerta de rango C. Además, no había necesidad de contar cada centavo como un miserable con estos núcleos de rango C. No puedo ingresar a lo loco en un gremio al azar para ahorrarme solo unos pocos impuestos. Entiendo, haré la transacción. Y así, 180 millones de wands entraron en su cuenta y, como se hermana había. Adivinado, había comprado pollo y cerveza para celebrar el ingreso de ese dinero inesperado. Gracias por la comida. Hinguo golpeó con un dedo la frente de Hina cuando la vio alargar la mano con disimulo para agarrar una cerveza. ¡Claf! ¡Ao! Esto es para ti. Dijo mientras le ponía una lata de cola delante de ella. ¡Oh! Estaba bromeando, dijo Hina mientras se frotaba la mancha roja de la frente. Mientras Hinguo tomaba un trago de cerveza fría y refrescante, un sonido inesperado sonó en su cabeza. ¿Un mensaje del sistema? Dean. Se ha detectado una sustancia nociva. Se activarán los efectos del beneficio. Desintoxicación. 3,2,1. Desintoxicación completa. Se ha detectado una sustancia nociva. Se ha detectado una sustancia nociva. Se ha detectado una sustancia nociva. Se activarán los efectos del beneficio. Desintoxicación. 3,2,1. Desintoxicación completa. Como era de esperar, volvió a aparecer el mismo mensaje. Incluso después de tomar dos latas seguidas, no sentía ningún efecto negativo. El beneficio era claro. ¿Cuándo y dónde he obtenido esta habilidad? Pensó mientras inclinaba la cabeza. Nunca había conocido a un cazador que estuviera dispuesto a hacerle un favor a los demás. Los que poseían ese tipo de habilidades especiales trabajaban principalmente para los grandes gremios. No había ninguna posibilidad de conocer a alguien así en la asociación. Aunque alguien me haya lanzado alguna bendición sin saberlo, debería recibir una notificación del sistema. Eso le dejaba con dos posibilidades. O bien había sido bendecido mientras estaba inconsciente o se lo estaba otorgando el sistema. Y todo parecía indicar que era lo último. Hermano mayor, ¿qué pasa? ¿Tienes indigestión? Debes comer más despacio. Preguntó mientras miraba su cara preocupada. No, algo me ha venido a la mente. Sigue comiendo. Respondió mientras se levantaba para ir a su habitación. Estaba repasando sus recuerdos, tratando de recordar si había pasado algo por alto en el pasado. Ah. Pensó de repente. Todas las misiones han tenido una recompensa hasta este momento. Incluso la misión de castigo. Pero hay una misión que no he comprobado la recompensa. Rápidamente abrió su buzón de mensajes. En ese momento no sabía nada sobre el sistema o sus recompensas, por lo que había ignorado el mensaje, pero recordaba que mencionaba una recompensa. Su corazón se aceleró. Jinguo se desplazó hasta el último mensaje de la lista. Bienvenida para los nuevos jugadores, leído. Abrir. Dijo con voz temblorosa. Dean. Bienvenida para los nuevos jugadores. Este sistema ayudará al crecimiento del jugador. El incumplimiento de las normas de este sistema puede dar lugar a una penalización. Si se completa con éxito recibirás una recompensa. Como había supuesto, mencionaba una recompensa. No podía dejar de pensar en la primera vez que había escuchado la voz en su cabeza cuando se encontraba en el templo subterráneo. Has cumplido todas las condiciones de una misión secreta. El valor del débil, una búsqueda secreta era como cualquier otra misión, pero Jinguo nunca había comprobado cuál era la recompensa. En ese momento, todo lo que había tenido en mente era su muerte inminente. Jinguo dirigió su vista hacia la parte baja del mensaje. Has ganado una recompensa. ¿Te gustaría comprobarla? ¿Sí o no? Sí, Dean. Misión secreta. El valor del débil. Has recibo una recompensa. La bendición del gran hechicero Candiaru. Impresionado por tu gran valor, el gran hechicero Candiaru te ha bendecido con un regalo especial. Ahora podrás tener una vida larga y saludable. Un brillante futuro espera a los que desafían al destino. La bendición del gran hechicero Candiaru. Esta bendición otorga el efecto continuado. Longevidad. Esta bendición otorga el efecto de voluntad de vivir. Un solo uso. Longevidad. Vuelve al portador inmune a todas las dolencias, venenos y enfermedades. Dormir aumenta explosivamente la capacidad del cuerpo para curarse. Voluntad de vivir. Permite restaurar todas las partes dañadas del cuerpo. Todo tenía sentido. Por eso recuperé la pierna. Que le volviera a crecer una pierna se había de debido a la recompensa de esta misión. Era lo mismo que el hecho de no poder emborracharse. Espera, inmunidad a todos los venenos. Pensó mientras se ponía en tensión. Se le estaba ocurriendo una idea. Al momento, sacó un objeto de su inventario. Glándula venenosa de casaca rareza, a tipo, elixir. Las escamas blindadas de casaca poseen las propiedades, músculos debilitados y, escama blindada, contra los objetos que las golpean. Una bolsa que contiene el veneno refinado de casaca. Beberlo te dará una piel endurecida de forma permanente, pero también dañará tus músculos mientras esté haciendo efecto. Hay pocas posibilidades de obtenerlo al matar a casaca. Puedes mantener este objeto en tu inventario. Músculos debilitados. El portador sufre una reducción de 35 puntos en fuerza. Escama blindada se reduce el daño físico un 20%. La bolsa contenía el veneno refinado de casaca. Si lo bebía conseguiría una piel endurecida de forma permanente, pero a su vez el veneno también dañaría sus músculos. Si los músculos debilitados son a causa del veneno, tal vez la bendición bloquee la penalización. Solo había una forma de averiguarlo. Jinguo cerró los ojos y bebió la sustancia de la bolsa. Glue. Un líquido espeso le bajó por la garganta. Ignorando el saber amargo, se terminó toda la bolsa. Ble. Y dicen que las medicinas son amargas. Cuando la bolsa quedó vacía, apareció un mensaje. Se ha detectado una sustancia nociva. Se activarán los efectos del beneficio. Desintoxicación. 3,2,1. Desintoxicación completa. Ha funcionado. Gritó Jinguo con el puño en aire en señal de triunfo. Automáticamente comprobó su pantalla de estado. Estadísticas. Fuerza, 53. Agilidad, 53. Inteligencia, 30. Vitalidad, 30. Percepción, 36. Reduc de daño físico, 20% punto sin asignar, cero, como esperaba, no veía una reducción en la, fuerza, y se mantenía en 53 puntos, pero a la vez había aparecido un nuevo atributo, el de, reducción de daño físico, un poder increíble que permitía reducir todo el daño físico un 20%. Bien. Mientras celebrara su nueva estadística, Gina lo llamó desde la sala de estar. Hermano, ¿conoces a alguien llamado Jinguo? Un tal Jinguo te está buscando. No me suena a nadie con el nombre Jinguo, dijo mientras caminaba hacia la sala de estar y cogía el teléfono de la mano de su hermana. Diga. Jefe, soy yo, Joe Hino. Por supuesto. ¿Cómo has conseguido este número? Conozco a alguien en la asociación. No contestabas a tu teléfono móvil así que decidí contactar contigo a través del teléfono de tu casa. Sé breve. Ah. Me disculpo, jefe, pero hay algo que realmente quiero hablar contigo. Es difícil de explicar por teléfono. ¿Podemos quedar en algún sitio? Después de todo eso, todavía quiere reunirse conmigo. Pensó mientras inclinaba la cabeza. Es realmente importante, jefe. Era un tipo realmente extraño. Jinguo le concedió a Joe Hino una hora de su tiempo. Habían acordado verse en una cafetería francesa que se encontraba cerca de la casa de Jinguo. A pesar de ser una tarde de un día laborable, la cafetería estaba llena de gente. Jefe, por aquí. Gritó Hino mientras saludaba alegremente. Jinguo había expandido su sentido al entrar en la cafetería, pero no había notado a ningún otro cazador. Por lo menos, esto no iba a ser una emboscada para algún tipo de represalia. Aunque no podía recordar nada por lo que alguien quisiera tomar represalias. No pensaba que te volvería a ver. Dijo mientras se sentaba delante de Joe Hino. Tenía un helado a medio comer en un bol. ¿Has pedido algo? ¿Quieres un café? Preguntó Hino mientras se ponía en pie. No, está bien. Con cara decepcionada, Hino se sentó de nuevo. Entonces, ¿de qué va todo esto? Empezó a decir Jinguo, pero fue interrumpido por una mesa con un grupo de estudiantes que se encontraban a su lado. Te digo que es verdad. Deberías haberlo visto, fue una locura. Había tres muchachos de aspecto fuerte vestidos con el uniforme de un club deportivo hablando con tres chicas. Entonces, ¿de qué va todo esto? Volvió a repetir, centrándose en la conversación. ¿De qué estás hablando? Mira ese maldito farsante. Delante de las chicas otra vez. Sobre eso. Te lo estoy diciendo. Joder, ¿quieres ver las fotos? Tengo la prueba aquí mismo. Las voces de los estudiantes masculinos eran altas, pero resultaban igual de molestas las risas de las estudiantes femeninas. Incapaz de mantener una conversación con tanto ruido junto a ellos, Jinguo se levantó y caminó silenciosamente hacia la otra mesa. Las caras de los tres chicos se volvieron al unísono al verlo. ¿Podéis bajar la voz? Hay otras personas aquí. Sí, señor. Sí, señor. Estaremos tranquilitos. Respondió uno de los chicos con burla. Las chicas no dejaban de reír tras escuchar su disculpa. Jinguo simplemente los miró y luego se dio la vuelta. De repente, algo suave le golpeó la nuca y una servilleta enrollada cayó al suelo. Jajajajajajajajaja. Jejejejejejejejejeje. Para. Jajaja. Basta. Los estudiantes varones se reían a carcajadas mientras las chicas fingían detenerlos entre risas. La cara de Yo o Hino se congeló cuando vio la escena. J.E. Jefe. Jinguo cogió la cuchara del cuenco de helado de Hino y se dirigió al mostrador. Míralo, va a chivarse de nosotros. Bú guá, mami, hay algunas personas que gritan. Guá, jajaja. También mientras iba caminando, los estudiantes continuaban burlándose de él. ¿Esta cuchara? ¿Cuánto cuesta? Le preguntó Jinguo a una nerviosa empleada de la tienda. Lo siento cliente, realmente no vendemos esas cucharas. ¿Vale menos de diez mil? Señor. Ah, bueno. Probablemente. Al oírlo, Jinguo colocó un billete de diez mil wands en el mostrador y se dio la vuelta. ¿Cliente? Señor. Jinguo ignoró la voz de la mujer y caminó de vuelva hacia la mesa de los estudiantes y, al verlo acercarse con una cara seria, los estudiantes varones se levantaron de sus asientos. ¿Qué? ¿Qué quieres? Cada ojo de la tienda estaba centrado en la escena que se estaba desarrollando. Jinguo le tendió la cuchara a los niños. Mientras lo miraban confundidos, Jinguo cerró lentamente su puño alrededor de la cuchara, que comenzó a arrugarse y terminó en un estado irreconocible. Al verlo, las caras de los chicos comenzaron a ponerse blancas. Blanc Roor la cosa que rodaba sobre la mesa ya no podía llamarse cuchara, era un trozo de metal aplastado en forma de bola. Cada uno de los chicos trago saliva. Esa no es la fuerza de un humano ordinario. Es. Es un cazador. Mientras se miraban los unos a los otros, el chico que había tirado la servilleta de papel fue el primero en bajar la cabeza. Lo. Lo siento. Lo sentimos, dijeron rápidamente al unísono los otros dos. Hemos cometido un error. Lo sentimos. Después de inclinar repetidamente la cabeza, los chicos salieron rápidamente de la cafetería, con las chicas detrás. Ua. El resto de clientes, que también estaban molestos por el ruido que causaban por los estudiantes, enviaron un silencioso aplauso de gratitud a Jinguo, que rápidamente regresó a su asiento. ¿Cómo se esperaba del jefe? Dijo Hino con destellos en los ojos. Suficiente. Dijo Jinguo para a continuación volver al tema que les ocupaba. Bueno, entonces, ¿de qué querías hablar? Bueno. Jefe. Lo he pensado mucho. Realmente lo he pensado mucho. Y hay algo que quiero preguntarte. Y es. Contestó inclinando la cabeza. Jefe, la verdad es, empezó diciendo yo o Hino mientras su cara se ponía roja de vergüenza. Estaba reuniendo el coraje para terminar su oración. Estoy tratando de crear un grupo de incursión privado. Me niego. Respondió Jinguo sin pensárselo ni un segundo. Ok. Ni siquiera le dio oportunidad de explicarles toda la situación. Pero vamos, amigo. Es decir, te están cobrando 40% de impuesto. Bajarlo al 10% no cae nada mal. Y este chico es de rango C. Así que las mazmorras a las cuales tendrá que acudir son mazmorras de ese rango. Por lo cual tampoco son tan difíciles para ti. Aunque bueno, conociendo a nuestro protagonista, incluso una mazmorra de rango A creo que no sería problema. ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Bueno, mis amigos, con esto concluimos este interesante volumen número uno. En la descripción de este video y en pantalla les va a estar apareciendo lo que viene siendo el enlace para el volumen número dos, con el cual pueden seguir la secuencia de contenido. Les recuerdo que estamos bajo de vista con respecto a esta serie, así que el que continuemos con ella depende de todos ustedes. Por favor, no dejen de compartir los videos con sus amigos en redes sociales. Dejar un comentario y un like en este video para que si la plataforma se lo recomienda también a muchas más personas y sigas teniendo buena receptividad. Y así nada más que decir, nos vemos en un siguiente resumen. Hasta luego, cutomers.